...que recibió el FBI, llamando a que se investigue a Edmundo García. Esto les da miedo, esto les preocupa, no solamente a él, sino a todos los que lo están apoyando. El fin de semana me mandaron imágenes de un Edmundo un poco más recuperado que estaba comprando muebles en Cotter Bay, en la mueblería El Dorado. Fue visto por uno de nuestros paparazzis junto nada más y nada menos que a este muchacho de espalda que, yo no sé, no lo puedo afirmar, pero parece a Roberto Gis. Acércamelo mucho, Sapirahín. Hazme un sunín, 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 sunín. Para ver, ah, sí, pero sí es él, ¿no? Parece, es él. No que no. No que no, que no era él. No que... Era falso todo, ¿eh? No que no es Roberto el tipo. Ahí estamos probando todo lo que nosotros decimos en este programa, nosotros lo hablamos por gusto. Mira, estaban comprando muebles, no sé si este niño Roberto le prestó el crédito a él, pero lo que sí te digo es, yo lo veo mucho más recuperado a él allí que lo que vemos en cámara, por lo que yo estoy casi convencido de lo que te dije el primer día. Hay un personaje, hay una estrategia de llamar la atención haciéndome loco. Ve a ver quién llamó más la atención que Marlon, el guapo natural, ¿verdad? La cosa divertida, la cosa delirante siempre atrapa más la atención. Bueno, pues es la estrategia que está tratando de seguir Inmundo García. Claro, no contaba con que nosotros fuéramos contrincantes tan difíciles. Él lo daba por hecho, pero llegaste mal, papi. ¿Eh? Inmundo, mira acá, el asesor de Canet.